Buenas tardes, bienvenidos a El Contraataque. Se agradece mucho, yo lo agradezco, la sinceridad de los entrenadores en sala de prensa. No suele ser habitual, y me explico. Muchos entrenadores, el discurso que hacen hacia afuera, a veces no tiene nada que ver con el discurso puertas hacia adentro. Me estoy refiriendo fundamentalmente a César Lainez, al entrenador del Real Zaragoza, que reconoció con una gran sinceridad que el partido de sus chicos, en el Carlos Tartiere, había sido el peor desde que él tomó las riendas del Real Zaragoza. Y creo que no le falta razón. En anteriores ocasiones, había trozos de los partidos, sobre todo las segundas partes, que el Zaragoza había gestionado mal. El partido de Oviedo fue malo del minuto 1 hasta casi el 100. En general, claro, todos los partidos hay algún momento en el que por lo menos logras contener al rival. Lo resumió muy bien César Lainez, al que hay que agradecer esa sinceridad. Luego, de puertas para adentro, pues me imagino que elevaría el tono a unos jugadores que no dan más de sí. Tampoco nos engañemos. Hace poco el propio César lo reconoció. La plantilla está descompensada cuando le preguntaban por los cambios o las rotaciones en el centro del campo. Sabido esto, y a pesar de lo que luego uno tiene que ver, escuchar y leer, que ese sería otro debate, el Zaragoza ha llegado a esta situación todavía un poco agónica, porque no acabamos de estar salvados matemáticamente, por merecimientos propios. Por merecimientos, o por deméritos en este caso, de una pésima planificación. De una plantilla, que no lo digo yo, que lo está diciendo Lainez, descompensada. Por unos jugadores, que en algunos de los casos, y yo me incluyo, teníamos una perspectiva, una expectativa mayor, no han dado el resultado ni lo que se esperaba de ellos. Y también lo vimos en el Carlos Tartiere. ¿Qué queda? Que acabe cuanto antes. Cuanto antes esta temporada. Y ojalá ya con una victoria ante el rayo que certifique la permanencia. Aunque visto lo visto, y si echamos la vista atrás, al final el Zaragoza se salvará matemáticamente, porque no suman los de abajo, no tanto por lo que él sume. Siguiendo en el análisis, en esta introducción de lo que ha dado de sí el fin de semana, el Huesca caía derrotado ante Lucán Murcia por 3-1. Bueno, permítenme que me autocite. Yo dije en este programa el viernes que para mí era el partido más difícil que le quedaba a la sociedad deportiva Huesca. No es fácil ganar en la vieja condomina. Pero, si a eso le sumamos lo que está pasando en el Huesca en estas tres últimas semanas, cuando más necesitaban, ya no digo unión, sino mantener las señas de identidad de toda la temporada, pues los resultados a la vista están. Un punto de los últimos nueve han caído de playoff. Y siempre lo digo, los fallos, los errores de las últimas jornadas pesan más, porque queda muy poco margen para la reacción. Todavía está a tiempo el Huesca de meterse en ese sueño que sería jugar la promoción de ascenso. Y enhorabuena para el Real Zaragoza B, Deportivo Aragón, que tiene pie y medio en la segunda división B tras golear 4-1 Alcalá Horra. O sea, el Tarazona tendrá que remar y mucho para remontar el 1-0 en tierras andaluzas y los empates a cero en una eliminatoria es un arma de doble filo, la misma que tiene el Utebo, la misma que ahora tiene el EGEA. Comenzamos, comenzamos porque vamos a analizar todo esto con Miguel Ángel Alcaraz. Miguel Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. ¿Aquí mano a mano? Pues sí, pero tiempo tenemos desde luego para abordar todo lo que ha sido una jornada de nuevo intensa. Comenzando por la segunda división y por el partido del Real Zaragoza. Voy a comenzar precisamente con esa rueda de prensa que acabamos de ver de César Lainez, que desde luego, más allá de sus capacidades futbolísticas como entrenador, que creo que las tiene, venimos de lo que venimos, de Agné y de Milla, es muy sincero y dejó claro que era el peor partido desde que él entrenó al Zaragoza. Se agradece, de entrada, lo que ha dicho en el editorial, se agradece desde el momento a un entrenador sincero, un entrenador que no haga como estamos acostumbrados a Raúl Agné, al propio Milla, aunque era más moderado, o si me remonto a otros entrenadores o a la mayoría, pues al final la típica frase de yo no he estado en ese partido, se resume muchas veces en las salas de prensa, los entrenadores dicen siempre lo que les conviene, es como decíamos antes, como una madre, siempre defiende a sus hijos pase lo que pase, pero no dicen la realidad de los partidos. César Lainez hay que decir que ha sido compañero nuestro, entre comillas, ha sido analista durante cinco años. Se le nota, ¿eh? Se le nota, Miguel Ángel. Se ha formado como entrenador, poquito a poco, además es muy consciente, muy humilde, ha sido el primero en decir que él prefiere estar en el Zaragoza B, prefiere ser un risco de antaño, un apagafuegos, y él es muy listo porque sabe que el fútbol no perdona, y si te salen mal las cosas este año, o renovando el año que viene, a poco que las cosas se tuertan, vas a la calle y pierdes su puesto de trabajo. O sea, de entrada decir que es un hombre por lo menos tranquilo, humilde, y con la verdad por delante que esto se agradece. Pudolísticamente hablando, pues él no es tonto tampoco, sabe que tiene un plantel de equipo muy, muy mediocre, él es consciente perfectamente porque leyendo entre líneas estas jornadas, pues está jugando con lo que tiene, de hecho hizo cuatro o cinco cambios nada más que llegó, porque estaba en el filial, lógicamente, y seguía el primer equipo. Metió aire fresco, con pombo y compañía, pero después ha ido remodelando un poquito el equipo, porque es que no tiene... En la medida que puede, que no es mucho... Es que mira el banquillo, no ve nada, mira el campo y ve también bastante poco, y es que en Zaragoza, no nos engañemos, como decíamos antes en el radio, es que en Zaragoza, quitándolo de Ángel, que es el milagro de este año, claramente el partido que analizaremos es un punto de vergüenza, como yo que atarde. Vamos... Viendo el partido, Vicente... Vamos a analizar ya ese partido. Siempre tuvo que perder el Zaragoza, o sea, de cien veces que fue el obvido Zaragoza, en 99 será un uno en la quiniela, pero el Zaragoza se salvó por esa divina providencia que está teniendo fuera de casa, recorró el partido de Miranda de Ebro también, ante el desahuciado mirandés. Pero ante un equipo muy, muy inferior. Bueno, porque también le atacó el mirandés muchísimo, le generaron muchísimas ocasiones de gol, y las siete u ocho ocasiones claras que genera el obvido en la primera parte es para irte al descanso con el partido resuelto. Lo que pasa que es cierto que Torche y compañía no ven puertas. Entre Ratón y la falta de puntería de los de Loviedo... La verdad es que estuvo sobresaliente, es cierto que paró entre rebotes, rechaces, que estuvo bien colocado. Igual hemos criticado la portería en este caso, hay que decir que Ratón hizo un partido, si recuerdas, como en Pucela, en Valladolid, o en aquel 0-0 que salvó, tendría que debutar. Debutó en Valladolid en un partido, hombre, pero con menos ocasiones del rival. Pero quizás menos, pero más que las de Loviedo. Lo que pasa es que yo tengo una teoría, no es por echarle agua al vino, pero aquí estamos para decir lo que pensamos. Yo creo que Ratón, que me parece el menos malo de los tres porteros del Real Zaragoza... A mí no me gusta ninguno. Que hace un buen partido, es evidente. Que muchos porteros en su situación lo hubieran hecho igual, también. Porque ya sabes lo que pasa a veces cuando te agobian mucho. Que el portero suele ser casi siempre el héroe del partido. Para mí paradas de mérito, de mérito, tiene dos. Una en una falta, que la saca abajo y otra también en un remate, no recuerdo de quién, que también lo saca con la mano izquierda. Pero dio seguridad a esa defensa. Hombre, claro. Lo que tú dices, que el ratón no cometió ningún error. Más allá de sus paradas, algunas de colocación, otras de las... No cometió ningún error. Son las que iban a puerta. Exacto. No tiene que hacer un portero. Que es lo que le pides a un portero. Que las que vayan dentro, las pare. No le pides más. Dentro de un equipo... Vamos a analizar varias cuestiones. Porque a mí me enfada mucho, Miguel Ángel, cómo no los del Zaragoza. Todos los jugadores de cualquier equipo, la semana anterior, te dicen que es una final, que no lo jugamos. Recuerdo Eduvedia, este es el partido, tenemos que ganar. Yo estoy cansado de esto. Típico discurso. Pero yo estoy cansado porque luego, como también reconoce el AINES, dice, es que han sido más intensos. Es que el Oviedo, en la primera parte sobre todo, ha sido más intenso, más agresivo que nosotros. Es verdad. ¿Dónde está todo lo que se jugaba el Zaragoza en la primera mitad? Sobre todo. Y sabíamos que nos íbamos a encontrar un Oviedo así. Intenso, que se jugaba el playoff. Pero si es que no te habrás sorprendido. No, no, a mí no. Ha hecho el mismo partido que hace siempre. Esca intensidad, dando el balón y la iniciativa al rival. Pero lo que me molesta es que durante la semana me tomen por tonto y me digan que este partido... No. Zaragoza volvió a demostrar las carencias que tiene. Y si quieres, vamos a particularizar, Miguel Ángel. Y yo, sobre todo, el centro del campo. El centro del campo. Jugadores inexistentes. Inexistentes. Edu Bedia, cero. Cani, lo mismo. Cani, que tú lo has defendido mucho, pero... No, no. A ver, yo defiendo a Cani, pero cuando Cani juega mal o no juega, y le doy la razón a Lainez, que desde el primer momento ¿qué hizo con Cani? Media hora como mucho y un Sumetra que no está para nada tampoco. No, no. Es que el Zaragoza hoy en día está totalmente partido. O sea, se basa en la fortaleza no voy a decir técnica o pon la palabra que quieras de Marcelo Silva atrás que es un poco expeditivo realmente. En lo que sustenta Zapater, en lo que puede. Un poquito. Y Ángel arriba, sobre todo en los goles que ha metido, que es la salvación del Zaragoza. No nos olvidemos porque la portería ha sido un fracaso rotundo este año. Total. Bueno, y el resto de la defensa, si quitas a Marcelo. Los carrileros no han existido, ha habido mil cambios dentro de la zaga. José Enrique ha cometido fallos impropios, impropios de él y hasta Cabrera también. Porque tiene amigos en alguna cadena que pagamos todos porque tiene amigos que lo defienden, pero está muy sobrevalorado José Enrique. Con lo cual, empate a cero milagroso y luego analizaremos viendo el resto de la jornada lo que ha supuesto ese punto. Y claro, visto lo visto, un punto, no, dos puntos de los últimos doce. Se puede decir, Miguel Ángel, que ese efecto Lainez que parecía que duraba un poco más, que era más consistente. Esos cinco partidos famosos. Sí, duró más que el de Agné, pero que al final se ha diluido. Bueno, y menos mal, aquí yo creo que se va a cimentar la salvación aquella victoria en Elche que encima ha sido el punto de inflexión de los dos equipos. Desde aquella victoria el Elche no ha vuelto a ganar. Casi ni sumar, ¿no? Prácticamente nada. De hecho, aquel partido se podía haber puesto a tiro de play-off. Sí. Y el Zaragoza, que fue en el debut de César Reiner, pues aquel 0-3 increíble de la primera parte, pues ha marcado el devenir de la temporada de ambos equipos. El Elche, si no lo remedia un milagro, se va a ir al pozo. Y el Real Zaragoza, pues a partir de ahí sumó y sustentado con esas victorias ante el Mallorca, Miranda y Almería. Un calendario favorable ante equipos de descenso. Hay estado la salvación. Y luego ha venido ya, hablo de memoria, la derrota ante el Getafe, el Reus derrota y los empates ante el Cádiz y ante el Obio. Lo decíamos, el calendario del Zaragoza era muy duro y no sabíamos en qué partido podía ganar. Y de hecho, se ha demostrado, aún no ha ganado ninguno. Queda Rayo Vallecano, queda Girona y queda Tenerife. Yo sigo pensando que no sé dónde va a ganar el Zaragoza. Lo que ocurre con estos dos empates y alguno más que sumará, seguramente, yo apúntate a la X el domingo, Zaragoza-Rayo, apúntate, y prácticamente se salvará por Inerte. Y lo del Girona dependerá de si el Girona es el partido del ascenso o ha subido ya. Yo creo que subirá ese día, pero bueno, tenemos. Tiene opciones, de subir, si pincha el Getafe y él gana en Tarragona. Decía Lainez también que él decía que los cambios les habían ayudado. Es decir, la entrada, recordamos la segunda parte de Edu García y de Pombo, que los cambios habían ayudado al equipo. Un Edu García que recordemos la semana anterior a la grada. En este caso, bueno, pues van manejando, los entrenadores ya sabemos que... Pero bueno, yo esas cosas... Miguel Ángel... Samarás no ha ido ni a... No fue ni convocado hace dos semanas, jugó los 90 minutos... Pero, pero, a ver, yo, de todos los entrenadores llegan y cada uno tiene sus preferencias. Eso lo respeto siempre. A mí lo que me chocaría es que Edu García se estuviera saliendo y Lainez lo dejara en la grada. Que no es así, Edu García bajó su rendimiento y César considera que hay otros jugadores mejores. Lo de Pombo también es muy regular, ¿eh? Este chico. Empezó titular, después también... Empezó muy bien, despuntando con desparpajo. Sí que es cierto que el cambio de Pombo para mí fue positivo porque Pombo, no olvidemos, es un jugador joven, que es un jugador con fuerza, con frescura y de hecho, en los últimos minutos por sacar algo positivo del Tartiere, el ovido ya se desfondó, ya bajó los brazos porque vio que había fallado todo lo que se podía fallar y fíjate tú que en los últimos cinco o seis minutos y en el descuento aún el Zaragoza tuvo un poquito la posesión que hasta en la mente parecía... Digo, lo que faltaba ya era un 0-1 final. Pero Miguel Ángel no sería la primera vez, ya sabes, el que perdona al final al ir del fútbol hace que puedas perder el partido. Esa categoría. Exacto. Y entramos ya porque se ha sonreído Lainez en la rueda de prensa cuando le han preguntado por, lo vamos a analizar, la Roja Ratón, colegiado de lo peor que hay en la categoría, ¿verdad? La Roja Ratón y cuando le preguntan por lo de la pérdida de tiempo con lo que había insistido él que debían de ser más listos y tenía toda la razón en los minutos finales, él se sonríe y dice nos hemos pasado. Igual, ahora de tanto... Han cogido el mensaje pero lo han hecho a rajatabla, ¿no? Y me ha encantado esa sinceridad porque así fue mi opinión y te lo he dicho antes en el programa de radio. Para mí, se pasan de rosca... Se pasan de rosca y el árbitro también. Es cierto. El árbitro... Es muy difícil es cruzar a un portero por perder tiempo chacarritos a María. Es muy difícil. Lo que no puede ser, Miguel Ángel, es que primero digas que no entre en las asistencias y luego digas que sí, que permitas que entre en las asistencias. A la segunda ya el árbitro se la jugaba porque si ya no permites entre las asistencias, imagínate que es una lesión de verdad que se juega. El tipo es el árbitro. Estuvo claro que estaba perdiendo tiempo. Todos lo teníamos claro porque viendo la dirección no le tocaba. A mí me parece muy bien que pierda tiempo. Es lo que les había pedido la INE. De hecho, se pidió toda la semana porque el día del Cádiz o los puntos que le ha costado en el descuento al Zaragoza se pedía eso. Pero se pasaron en este caso y toparon con un árbitro porque no sucede nunca. Malo. Pero en este caso... Que le tocaron las narices con eso. Se hartó el árbitro y lo expulsó. Amarilla, doble, injusta que puede que le quiten a Ratón. No lo sé. Puede que le quiten. Yo de todas maneras me gustaría aclarar porque lees después en redes historias del reglamento me gustaría aclarar que el árbitro siempre es el que tiene la potestad de permitir entrar en las asistencias. Es que he leído cosas de que con un portero siempre hay que parar el juego. No. O sea, no. Perdón. Con un portero se para el juego. Evidentemente. Pero el árbitro le puede decir al portero que estás fingiendo y que te levantes. La diferencia con un jugador de campo es que con el portero siempre se para el partido. Es lo que leemos. Un saludo a mi buen amigo Tafaya pero vaya crónica hemos leído hoy en el Heraldo también. A mí es que me ha sorprendido mucho. Yo me sorprende también. Respetando la visión que cada uno tiene de él. Tenemos buen concepto del compañero pero vamos a ver. Espléndido. Una cosa es ayudar a Zaragoza porque sabemos que la empresa de Heraldo está metida en el tema pero hombre es un partido diferente ya no como los entrenadores. El punto es bueno evidentemente desde el punto de vista clasificatorio. De oro como ahora veremos visto lo que pasó. Cada uno tiene su opinión yo lo respeto pero no lo comparto en este caso. A nadie le pueden engañar no hace falta leer prácticamente las crónicas. Efectivamente. Bueno pues hemos analizado ya lo básico del partido veremos a lo largo de la semana porque es importante si finalmente Ratón y Marcelo Silva cumplen el partido ante el Rayo Vallecano pero vamos a seguir analizando Sociedad Deportiva Huesca que tú conoces también Miguel Ángel bueno empieza por donde quieras 3-1 yo dije aquí que me parecía un partido muy complicado Lucán es un equipo muy luchador muy guerrero y muy duro en casa pero igual no pensábamos que la Sociedad Deportiva Huesca sobre todo en la primera parte se iba a hundir de esa manera. Yo pensaba como tú de eso también lo dije era el partido más difícil sin duda Lucán en casa pues últimamente ha ganado al Getafe la ha ganado al NGF está sacando rendimiento óptimo Francisco el nuevo entrenador que cambió en esta temporada está salvando un equipo que para mí estaba prácticamente desahuciado la verdad que me ha sorprendido que Lucán si no hay nada en contra se va a salvar y como decimos en la condomina pues es muy duro muy correoso tiene jugadores como John arriba el delantero que cuando las enchufa pues tiene gol tiene jugadores también pues en fin no de cierto renombre pero tienen un conjunto que Francisco insisto está sacando un rendimiento se ha sumado que el Huesca pues en las últimas jornadas se ha caído está en los últimos tres partidos ha encajado dos goles además de manera consecutiva en los tres partidos de manera común en la primera parte al comienzo cuando más enchufado tienes que estar 20 minutos que es cuando te rompe el partido milagrosamente salvo un punto ante el Tenerife que no fue normal porque analizamos que tenía que haber perdido y en Gironapos le pasó lo mismo el patético minuto 40 lo que os digo todas las semanas es un milagro porque no tiene tampoco ningún pórtico de garantía lo hemos hecho durante todo el año tiene 4 o 5 jugadores titulares que para mí son bastante flojos y sin embargo el Huesca está ahí ahora fuera de playoff como ahora veremos por poquito y es un milagro y también quiero decir antes de que analicemos más que no hay que perder el rumbo que la pena será que si el Huesca se queda séptimo parece que va a ser un fracaso pero no a falta de 10 jornadas se ha salvado ese es el objetivo que ocurre que cuando se está tocando con la mano el objetivo pero bueno yo creo que aún se puede que está siendo difícil de asimilar de gestionar de asimilar esa situación por todos incluido Anquela no están sabiendo gestionar una situación para la que no estaban preparados Anquela que se han anticipado los acontecimientos y está diciendo hace dos o tres semanas que el equipo no está intenso que hay jugadores pensando en el año que viene en ellos mismos en ellos mismos sino en el equipo y él no personaliza lo que te lo digo yo Álvaro Vadillo Samu Saiz Carlos David aunque Carlos David la verdad que se deja la piel Melero Aguilera menos pero hay jugadores Ferreiro el propio Borja Lázaro aunque no le metió un arco iris ni Vinicius porque la delantera del Huesca es para la línea de la parte es increíble lo trae Marco Vinicius pero si vemos el gol de rebote falla y de rebote están pensando más en ellos mismos a falta de tres o cuatro jornadas y esto no puede ser y lo pregunté yo el otro día en sala de prensa es que esto no vuelve a Juan Antonio Ancález y nos da la razón es que esto es un milagro deportivo que hay que intentar corroborarlo y eso es lo que le ha pasado al Huesca hay una auténtica pena pero bueno todavía claro bueno depende de sí mismo salvo si el Valladolid gana otros partidos no porque hay un Cádiz-Valladolid en la última jornada sí que depende de sí mismo vamos a menos bueno pero tendría que no no vamos a mirar la clasificación le falta Getafe y Cádiz pero el Cádiz tiene 60 puntos bueno eso es discutible pero a lo que voy si ganan los nueve puntos Vicente se meten 65 históricamente expuesto de promoción incluso holgado bueno bien 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 de acuerdo pero independientemente de eso tiene Lugo y Numancia y Levante fuera Valladolid y Oviedo quiero significar que está peleando con dos equipos que por estructura por historia y si me apuras por plantilla y por plantilla actual pues está luchando con dos equipos que su objetivo es ese meterse en el playoff vamos a ello vamos a ello porque la cosa pintaría mucho peor si el Valladolid de haberse cumplido lo normal ahora no tuviera 57 tuviera 59 bueno es que en el minuto 94 iba ganando 1-2 iba ganando 1-2 contra uno más o sea con uno más y se metió el gol en propia puerta en el minuto 94 y el Oviedo ya lo hemos analizado Oviedo no lo superó porque ya tener dos rivales por encima así que se complicaría se hace mucho más se hace mucho más cuesta arriba hay que recordar que el averaje del Huesca lo tiene a favor con los dos equipos lo tiene a favor con los dos Valladolid y con Oviedo eso es importante también pero hay un matiz más que es importante el Lugo al ganar en Soria el Numancia puede soñar y lo va a hacer y se lo va a jugar en el Alcoraz lo cual es un arma de doble filo si ayer la victoria del Lugo en Soria no me gustó mucho claro porque el Lugo se coloca a 5 del Valladolid a 4 del Huesca y el Lugo ahora mismo es lógico que piensen que si ganan en Huesca si el Valladolid no gana el Getafe que lo tiene complicado se meten en la pomada además el Numancia no sumó que también viene el Alcoraz dentro de dos semanas que también necesitará como pierda el domingo el Numancia sí que lo tenemos ahí como pierda el fin de semana pues también necesita sumar algún punto es curioso Numancia tiene lo mismo que el Zaragoza 48 puntos y Lucán de Murcia los 3 con 48 puntos y analizando ya el resto de la jornada pero lo que nos atañe ya lo hemos hecho con el Huesca el Real Zaragoza que como decíamos recibe al Rayo Vallecano que ganó al Nastic el caso es que el Nastic perdió el Mallorca ganó pero se queda con 42 el Mallorca que de los últimos 4 partidos tiene 3 en casa ya ha ganado la Almería y bueno sería un milagro pero todavía puede salvarse el Mallorca y efectivamente Alcolcón 44 marca la frontera de la salvación fue un gran viernes Vicente Almería 45 y Córdoba 46 este pasado marcaba la jornada porque jugaba el Nastic jugaba el Elche los dos perdieron entonces los equipos han jugado un poquito más tranquilos el resto de la jornada así es al no sumarlos de abajo el 43 se ha plantado el punto de salvación ahora mismo pero bueno quedan 9 puntos quedan emparejamientos directos todavía recuerdo que queda un Rayucan un Nasticucan en fin hay mucha tela que cortar todavía el Real Zaragoza lo tiene muy bien de ganar al Rayo prácticamente tenían que ganar todos los de abajo que no lo parece y el empate depende porque hay que recordar que el Zaragoza con 49 aunque el Nastic perdiera estaría virtualmente pero tenemos perdido el Golaveras con el Nastic de Tarragona y un Valladolid Getafe también muy importante para la parte de arriba y ya por acabar de recordar Córdoba o Viedo fíjate también lo que se juega uno y lo que se juega otro absolutamente todo que rascaba un punto en Cádiz muy importante perdiendo 1-0 el cuadro Califa y bueno pues intentó hasta el final e incluso tuvo la ocasión para ganar al Cádiz 1-2 hay que recordar también que el Tenerife tampoco ganó los del playoff el Getafe sí que ha pegado ya el estilo en definitivo de hecho se ha puesto a 5 puntos del Girona no creo que haya sorpresas pero bueno vamos a ver sabemos que escapa de cualquier cosa negativamente hablando es verdad tiene los fantasmas del pasado va a Tarragona que se juega en la vida recibe al Zaragoza y la última jornada no la recuerdo y el Getafe pues también va a Valladolid y luego el calendario se le suaviza aunque es que son 3 jornadas Vicente que todavía faltan pero no hay margen para el error y lo hemos comentado antes ojo porque es evidente lo que voy a decir es de perogrullo pero el que gana tiene mucho ganado porque cada vez hay más empates por el miedo a perder por la gente le cuesta mucho ganar habitualmente en segunda Miguel Ángel y más en estas jornadas donde con 49 puntos se salvarían pero a 48 no me extrañaría que llegaran los equipos de Baja yo fíjate fíjate los hados del fútbol fíjate yo creo que el Girona se va a jugar el ascenso directo contra el Zaragoza por eso de los hados del fútbol y que le vuelvan los fantasmas al Girona y ojalá que para ese partido el Zaragoza ya esté salvado de la quema y bueno se ha un invitado un poco a ir a Tierra Gerundense el año pasado y agosto y este año puede ser el Girona lo que tú has comentado hay un Valladol y Getafe que en principio el Getafe puede rascar un empatillo puede acabar en empate perfectamente ese partido el Girona juega en Tarragona que se juega la vida pues que también un partido que puede ser empate en fin que no creo que saque los 6 puntos de ventaja porque el Averaje lo tiene a favor el Girona el Girona le ganó los dos partidos y le goleó además pues erradicaría la emoción de ver un poquito de morbo sería ese Girona-Zaragoza el Girona igual llega a la última jornada sin los deberes hechos bueno es posible por ese mal fario que tiene bueno vamos a analizar rápidamente el ascenso a segunda división B Zaragoza-Deportivo Aragón 4 Calahorra 1 esto es tener pie y medio en segunda B en las previas la gente era muy optimista siempre se ha hablado de que el grupo riojano el grupo cántabro el grupo navarro son en principio más asequibles primero por conocimiento segundo por cercanía y tercero porque prácticamente el fútbol es un poquito más parecido porque los jugadores pues muchas veces ululan por decirlo fácil y rápido por estas categorías no es lo mismo que tanto que los andaluces del hueto del hueto que ahora analizaremos un poquito hablando del Zaragoza-B gran resultado tiene que perder 3-0 frente al Calahorra buen fútbol el equipo que más puntos había hecho en toda la tercera división nacional el récord de puntos pero no le ha servido para nada ahora que le pasó por encima vino muy bien la incorporación de Xiscu buena casa sorprendentemente no estaba estaba Raí recordamos que volvió en fin la defensa del Zaragoza-B hizo un auténtico partidazo seguro y se está leyendo y escuchando en redes sobre todo y en la Romareda pues que se firmaría ahora porque fue la defensa del primer equipo y ahí la verdad que tiene jugadores del más que está capacitado para jugar sobradamente tenemos a Zalaya Internacional lo que tú has comentado por ahí etc pero bueno un gran resultado no hay que fiarse porque siempre jugar fuera de casa es complicado el gol del Calahorra pues les hace tener alguna opción pero bueno en principio pie y medio salvo catástrofe y por fin de rebote luego ahora tenemos para acabar la preferente de rebote si sube el Zaragoza-B subiría otro equipo a la tercera división es verdad habría esa situación y evidentemente no queremos pensar en la Romareda de 8.000 espectadores y no vamos a pensar para nada el Zaragoza está casi salvado que el Zaragoza no dejará no permitirá subir al Zaragoza-B al Deportivo Aragón ¿Cómo le pasó al Mallorca? Lo vieron ustedes aquí en la tele TV Huetor Tajar 1 Tarazón Acero igual merecieron más los de David Navarro pero hay mucho nivel en Andalucía está muy mal el partido se adelantó en serida el equipo granadino y bueno pues comentaba David Navarro un estudioso del fútbol y un cartuliano de esta casa pues que claro que es un fútbol más desconocido se ha impregnado de vídeos toda la semana hoy en día hay mucha información pero la verdad que tampoco tuvieron muchas opciones es más se vinieron indemnes con el resultado pero la pena fue no marcar sí claro aunque el 1-0 siempre es complicado pero yo confío que en la vuelta en Tarazona el Huetor recordemos que es la primera vez que juega esta fase de ascenso yo creo que Tarazona con la experiencia del año pasado que llegó hasta la última ronda el público que en Tarazona aprieta muchísimo lo veremos aquí en directo en la TV estos equipos no tan yo creo que se puede pasar no tan cuando juegan fuera de casa y bueno David Navarro con toda su sabiduría vamos a ver si le da la voz camino largo quedan dos inmediatorias más por recorrer muy brevemente el empate a cero del Utebo en Laredo y del Egea en casa ante el Arcos los empates a cero siempre dejan todo muy abierto resultados muy guiñistas podríamos decir pero mira pero el Egea empatas con goles fuera y pasas lo mismo se puede decir al Utebo de los reportajes que he podido ver el Utebo sí que mereció más he visto tres ocasiones claras del Utebo en Laredo fíjate que era un partido para mí muy complicado porque el Laredo el grupo Cantabro con el Laredo pues son equipos bregados en estas fases de ascenso y sin embargo para mí buen resultado ojo lo que tú dices porque no haber marcado fuera siempre es importante para el otro equipo y se te puede complicar y en el caso del Egea fue un partido más trabado más correoso el cuadro andaluz del arco de la frontera los gaditanos y también las espadas en todo lo alto pero bueno vamos a confiar que al menos se pueda superar la ronda por lo menos esta ronda menos el Tarazona a las primeras de cambio caían los dos más equipos hay que escalar varias montañas para llegar a segunda vez salvo el Zaragoza B como campeón es grande ahora la sorpresa por decirlo rápido el Barça B 0 cultural 2 después de todo el año el Barça B pues el Leonesa tiene un pie en segunda vamos rápidamente nos queda poco tiempo y hay un espacio para la regional preferente y para una noticia que nos vas a dar bueno la regional preferente ya que estamos ahí metidos hemos sufrido todo el año el Hernán Cortés enhorabuena si me permites bueno decíamos que si sube el Zaragoza B automáticamente el Artico Monzón que ha sido el mejor tercero de los dos grupos subiría subiría a tercera y el Hernán Cortés que me atañe pues enhorabuena a Manolo Fernández y a la directiva y al equipo pues que sin dinero sin muchos medios pues hemos logrado salvar la categoría en preferente cayó el quinto pues suerte para el año que viene para ellos y nos logramos salvar y luego pues te cuento un par de noticias que el Huesca hoy a la 7 y media hay un encuentro en el ayuntamiento del tema contra el racismo que irá Jair y Vinicius la capital ospense con la sociedad deportiva Huesca apoyando siempre al racismo y hablando también del torneo que hemos comprobado hemos informado esta semana pasada en el Estén Casablanca del torneo de tenis de la Mercedes de la red de automóvil pues al final un año más ha ganado Javi Tena el torneo individual y Arantxa Lara y Nicolás Romeo se han llevado el torneo de dobles mixtos como siempre pues un buen torneo organizado en el estadio y lo que hemos formado parte y hemos informado o sea que todo resuelto y todo informado bueno aún nos quedan algunos segundos tiempo para decirte el Real Madrid es el justo campeón de liga no quería tocar este tema le han ayudado tanto Vicente este año a la Real Madrid tanto en España como en Europa que al final irreparablemente al Barcelona también le ayudan yo soy intentoso el justo yo si te doy mi opinión pero que he visto este año de las ayudas al Madrid no lo había visto nunca bueno yo ahí veo ayudas yo veo ayudas prácticamente que es decir habría que hacer un listado veo ayudas a los dos a los dos y para mí sí deportivamente sin ayudas creo que es justo campeón el Real Madrid que ha hecho merecimientos o ha sido el más regular ¿Qué más puntos ha tenido? ¿No? y ha sido el más regular en general ¿No? La clave porque el Barça perdió en Málaga a la Liga sí pero la Liga Miguel Ángel no se gana ni se pierde en la última jornada si no has hecho los deberes antes y ahí el Barcelona si busca verá donde ha perdido donde ha perdido la Liga que se suele perder en campos recuerdo el Barcelona sin más lejos que perdió en Riazor por ejemplo y ahí es donde o perdió contra el Alavés en el Nou Camp y en los animales del año que viene pues el Sporting el Granada y el Osasuna para el Zaragoza seguro veremos para el Huesca ojalá que no que no fueran rivales gracias Miguel Ángel un placer y gracias a todos por su atención volvemos el viernes en el contraataque hasta entonces ¡Gracias!